A ver, a ver. Esto definitivamente nos ha removido todo. Y es que si bien es cierto una serie de acusaciones han acechado a Shakira luego de la última canción que lanzó, esta última que ha salido a la luz ha sido la más inesperada de todas. Les apostamos que así es. ¿Cómo olvidar aquella tiradera que hizo con Bizarrapa inicios de año? ¿De qué manera se desahogó en aquel entonces, pero parece que las cosas no terminaron siendo como lo pensábamos? ¿Por qué sucede que ahora han acusado de infiel a Shakira? Por más increíble que parezca, esa es la realidad. Estamos completamente sorprendidos. Acusan a Shakira de ser infiel. Revelan detalles. Esto es algo que definitivamente nos terminó por sorprender y es que no es para menos tampoco. Sí, el éxito de la última canción de Shakira a la que le puso, El Jefe, es innegable. Este tema ha inundado las redes de aplausos y mensajes de apoyo hacia la colombiana. Pero lamentablemente para ella no ha sido lo único que ha desatado esta nueva obra. Bueno, resulta que al parecer la letra no le cayó para nada bien a Cristina Cárdenas, una mujer que aseguró trabajar con la barranquillera y además señaló que la artista no es lo que parece. Sí, estamos tan sorprendidos como ustedes. A ver, ¿cómo así? Sucede que en una reciente entrevista con un programa español, Cárdenas, quien no titubeó al asegurar que durante más de cuatro años trabajó con Shakira como coordinadora de figuración de rodajes, dio a conocer cómo era el trato que la colombiana tenía con sus empleados. Un suceso al que ella calificó como nefasto. Así de duro está el asunto. Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas. Ahí te estás delatando que muy profesional no eres, comenzó diciendo Cárdenas a través de un vídeo. Pero este asunto no terminó en estas declaraciones únicamente. Ya saben lo que se viene. Y esto en relación a El Jefe, Cárdenas señaló que la artista colombiana se habría quedado sin ningún tipo de argumento y hasta había sido infiel. Esto sí que rompió todos los esquemas posibles. Es más, incluso se animó a defender a la expareja de la barranquillera, Gerard Piqué. Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades, ahí donde la ves tan empoderada. La realidad no la sabéis, lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard, detalló. Se puso fuerte todo esto. Aprovechando el espacio que tenía, Cristina Cárdenas también se refirió al supuesto hecho de que Shakira le haya pagado una cuantiosa suma de dinero a la niñera de sus hijos, Lily Melgar, por su participación en El Jefe. Y aquí fue más directa aún. Desde su experiencia, ella dijo que no cree que esto sea posible. ¿La razón? Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer, declaró de manera tajante. Es una mujer posesiva, mala y bruja. Ella es el reflejo y el efecto espejo de todo lo que dice, no es Gerard, aseveró. Duros calificativos. Y claro, automáticamente los fanáticos de la colombiana salieron a responderle a Cárdenas y mostrarle su total apoyo a la artista sudamericana. En los mensajes se pudo ver que los internautas consideran que esta aparición se trataría de una jugada para limpiar la imagen de Piqué y que la mujer ya había salido en otros programas hablando mal de otras personalidades del mundo del entretenimiento.